Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. La impactante petición de Yagmur Avaris. Te amo, pero lo único que quiero de ti es. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. En esta dramática historia en la que el amor y las emociones se entretejen intensamente en los papeles protagonistas, los jóvenes talentos turcos Yagmur Yüksel y Baris Baktas vuelven a aparecer como un bombazo en la agenda de las revistas. Esta pareja, que despierta curiosidad a cada paso, deslumbró con sus últimos acontecimientos. Recientemente, la actriz Yagmur Yüksel dio un paso extraordinario al expresar sus sentimientos por su novio, el actor Baris Baktas, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. Este incidente, ocurrido frente a las cámaras, conmocionó al mundo de la revista. Yagmur Yüksel dio un paso valiente para expresar su profundo amor por Baris Baktas. Durante una cena romántica en un restaurante tranquilo, el joven actor se volvió hacia Baktas y le dijo, te quiero mucho, pero lo único que quiero de ti es que seas feliz. Dicho, estas palabras tocaron profundamente a todos. Esta inesperada demanda provocó gran repercusión en el mundo de las revistas. Porque si bien las expectativas de las parejas en las noticias sobre relaciones son generalmente temas como gestos románticos, propuestas de matrimonio o hacer negocios juntos, la solicitud de Yagmur Yüksel fue completamente diferente. Baris Baktas respondió emocionado a esta solicitud y dijo, ser feliz contigo es lo primero para mí. Aceptó la emotiva petición de Yagmur Yüksel. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.